Continuamos con el corte y modelado del casco del robot. Vamos a acomodar estos vértices. Bueno, voy a desactivar primero el subdivision. Son cinco, los subo. Y vamos a hacer ahorita, eliminar unos vértices. Ya tenemos muchas líneas, entonces se nos está desacomodando nuestra malla. Acómodo estos también, que queden con curvatura. Ok. Vamos a ocultar esta cara, esta parte. La oculto presionando la tecla H. Y la voy a ocultar porque voy a agregar unos cortes. Y no quiero que se vayan hasta esa parte. Control-R. Verticales. Otro. Muy bien. Voy a aparecer la cara que acabo de ocultar, presionando la tecla Alt-H. Y voy a seleccionar la herramienta de cuchillo. Para esto tengo que acomodarme bien, para ver dónde voy a hacer esos cortes. Presiono la tecla K. Y empiezo a partir de ahí. De dónde tengo la arista. Presiono tecla E para continuar con el corte. Otra vez E. Y Enter. De tal manera que me tiene que quedar esta forma. Y si yo presiono Control-R, puedo agregar un loop. No lo voy a agregar, nada más es para demostrar si están hechos de manera correcta esos cortes. Lo cancelamos con botón derecho del mouse. Si está, el punto es que se pudiera agregar un loop que siguiera toda esta forma. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la reducción de vértices. Y vamos a entrar en modo de vértices. Activo el imán para que sea más fácil de unirse al otro vértice. Y también activo la opción, este icono que hace el Merge de vértices. Y lo primero que hago es que voy a unir este vértice. Y este también. Ya están unidos. Y puedo borrar ya esta línea de arriba. Toda esta, porque ya no es necesaria. Con Control-X la disuelvo. Y ahora necesito borrar una de estas líneas también. Esta no la puedo borrar porque es importante, pero esta sí. Entonces, voy a utilizar de nuevo el cuchillo. Para cortar de aquí a aquí. Enter. Y poder borrar esta. Y esta. Presionando Alt-Shift. Puedo seleccionar las dos. Presiono Control-X para disolver. Y acomodo los vértices. Pero obviamente hay que desactivar el imán. Y empezamos a acomodar nuestros vértices. Muy bien, mucho mejor. Ya tenemos la forma más parecida a lo que es el casco del robot. Y ahora vamos a trabajar con la parte de abajo. Donde va a ir el cuello del robot. Aquí. Primero estoy viendo que yo tengo desalineado mis vértices. Los voy a acomodar. Estoy presionando doble G. Ok. Ahora voy a seleccionar el cuchillo de nuevo para hacer el corte. Aquí. Corto en este vértice. Presiono la tecla E. Para hacer de nuevo otro corte. Y presiono Enter. Muy bien. Acomodo así. Para. Crear. Va a ser una perforación. Lo que va aquí. Porque. De aquí va a entrar el cuello. Y voy a borrar. Estas caras. Voy a mover GY. Tenemos que tener esta forma. En nuestro cuello. Se fijan que aquí el tamaño de la cámara. Ya es muy pequeño. Lo que nos está indicando. Que cuando ya vayamos a renderizar. Vamos a tener que modificar el tamaño de nuestra. Cámara. O bien. Reducir de tamaño el personaje. Si. Porque esto ya no va a ser capaz de renderizar. Tan pequeña el tamaño de la cámara. No va a poder renderizar el tamaño del robot. Entonces si hay que irlo tomando en cuenta. Bien. Pues aquí ya terminamos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.